La historia es algo complicada Yo recuerdo cuando te llamé Y me dijiste que algo pasaba Yo no entiendo que me fuiste a ver Yo pienso que algún día nos veamos Y ya siempre fue gratis, ya lo sé Pero el cuestiono nuestro también Fue lo que no esperaba No sé por qué no estás acá No sé por qué no estás conmigo No sé cuándo te voy a ver No sé cuándo te esperaré No sé por qué no estás acá No sé por qué no estás conmigo No sé cuándo te voy a ver No sé cuándo te esperaré Siempre busqué una señal Que me diera pistas Álvará No sé cuándo te esperaré No sé por qué no estás acá No sé cuándo te voy a ver No sé cuánto te esperaré No sé por qué no estás acá No sé por qué no estás conmigo No sé cuánto te voy a ver No sé cuánto te esperaré No sé por qué no estás acá No sé por qué no estás acá